Hola, aquí estamos en el centro quiropráctico, recibiendo un testimonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo hace aproximadamente 5 años venía sufriendo dolores en la espalda media y en la espalda baja y tomaba medicamentos para relajante muscular, o sea, cual tipo de pomadas para poner en la espalda y a través de mi esposa me enteré del doctor y empecé a venir hace aproximadamente un mes y hoy tengo una mayoría del 70%, ya no tengo el dolor en la espalda, tengo una pequeña molestia pero lo que me explica el doctor, tenemos que seguir con la terapia para llegar al 100% pero si me siento mucho mejor, ya puedo caminar tranquilo, ya puedo sentar, antes no podía sentarme tenía una posición inmediatamente, me sentía molestia, ya gracias a Dios eso no está y bueno, full recomendado el centro y la atención en el centro es especial así que recomendados para todos. Muchas gracias.